¿Qué tal alumnos? Soy la maestra Laura Gazoz de tu clase de bioquímica de alimentos. En esta lección vamos a tratar sobre los edulcurantes no nutritivos. El objetivo será describir la clasificación, propiedades, toxicidad, ventajas, desventajas y beneficios de los edulcurantes naturales y sintéticos utilizados en la industria alimentaria. Esto lo estaremos viendo a través de diferentes lecciones. Esta lección va dirigida a los alumnos de licenciado en tecnología de alimentos y todas las personas interesadas en estos temas de bioquímica de alimentos. ¿Te has preguntado cuáles son las otras funciones del azúcar en los alimentos? ¿O consideras que nada más el azúcar es para endulzar? Te invito a leer a Goldfengels Labing 2015 que encontrarás en su referencia al final de esta presentación y vas a ver respuestas muy interesantes sobre por qué se usa el azúcar en la industria. Otra pregunta que nos hacemos es, ¿los sustitutos de azúcar proporcionarán las mismas propiedades a los productos alimenticios procesados? Esto refiriéndonos a la función de dulce. Son sustitutos del dulce. ¿Y cuál será el efecto en la salud del organismo humano por endulzar con otras sustancias que no son azúcar de mesa? Vamos a revisar y a aprender a continuación. Vamos revisando primero qué ocurrió con el impacto del consumo de los azúcares. Pues resulta que habiendo muchos productos procesados en el mercado, se incrementó el consumo de sacarosa, jarabes de glucosa y de fructosa. Y con ello también se incrementaron los problemas de salud a nivel mundial. Pues podemos encontrar diferentes investigaciones donde se reportan las incidencias de síndromes metabólicos, enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, como un ejemplo. Y pues como todo esto estaba ocurriendo a nivel mundial, pues dijeron, ¿qué podemos hacer con los alimentos para no utilizar azúcar y utilizar otras sustancias que también den el sabor dulce, igual que los azúcares, y que los consumidores puedan seguir teniendo disponibles productos procesados dulces? Bueno, pues se les ocurrió entonces reducir el consumo de azúcares libres y sustituirlo con lo que se llaman los edulcorantes no nutritivos. Vamos a conocerlos. ¿Qué son los edulcorantes no nutritivos? Pues son los sustitutos de azúcar que imitan el sabor dulce, pero que no aportan calorías. Pues eso está muy bien porque puedo comer dulce y no voy a engordar. Eso fue lo que pensaron. Pero se pueden llevar las sorpresas. Y hay que leer también al respecto de cuáles han sido los efectos de consumir los famosos productos light. Bien, revisemos esta propiedad que se llama el poder endulzante. Y el poder endulzante se mide en relación a la sacarosa. El grado de dulzor de la sacarosa es 1, es el azúcar que se toma de base para indicar ese nivel de dulce o poder endulzante. En el caso de la glucosa, por ejemplo, su poder endulzante es 0.74, es menos dulce que la sacarosa. En cambio, el aspartame es de 200 a 300 veces más dulce que la sacarosa. Y el aspartame 37,000 veces más dulce que la sacarosa. Uy, entonces imagínate cómo se sentirá tomarse una cucharada de azúcar de mesa contra una cucharada de ese endulzante tan intenso en sabor. Pues resulta que también hay estudios muy interesantes de la percepción biológica del sabor dulce que te invito a revisar. Aquí solamente te voy a mostrar que las células de la lengua que están representadas con esta imagen artística que está aquí, pueden percibir el paso de estas sustancias por nuestra boca y pueden tener un mecanismo que precisamente le avisa al cerebro a través de estos proteínas que están al interior de las células de la lengua de qué tan intenso es el sabor dulce. Entonces, veamos lo siguiente. Esta es una representación de la célula. Esta es la bicapa de fosfolípidos. Estas son proteínas de membrana que tienen la función de percibir. Son como receptoras. Entonces, perciben a las moléculas que están entrando a nuestro organismo a través de la boca. Y, por ejemplo, esta que es la sacarosa que estamos viendo, que es un disacárido que tiene glucosa, fructosa, su enlace glucocídico, es percibida por esta proteína de membrana que a su vez, digamos, que le avisa a esta otra proteína G, ¿sí? Que está pasando por aquí. Empiezan entonces a percibir la intensidad del sabor dulce. Y en este mecanismo, fíjate cómo es diferente a este, porque entonces la proteína G le avisa a este componente y se empieza a amplificar la señal de la sensación dulce hasta tener por acá la presencia de calcio que viene desde fuera de la célula, es extracelular. Y, bueno, si vemos el mecanismo, el mecanismo este que está aquí, la sacarina, también tiene la percepción por una proteína que está ahí en la membrana. También está unida a la proteína G, que le avisa, pero a otro componente. Y el mecanismo que sigue para lo que es la intensidad del sabor es mucho más complejo y es diferente al mecanismo que se sigue con la propia sacarosa. Entonces, es muy interesante cómo hay estudios de este tipo y les recomiendo a Sigmac Aldrich del 2008 para profundizar más en el estudio de la percepción biológica del sabor. Lo que te quería compartir aquí es que efectivamente nuestras células de la lengua, en la boca, esas sensaciones, sí son percibidas fuertemente y todo eso pues va a dar al cerebro toda esa información del sabor dulce. Los mecanismos entonces moleculares pues son diferentes en nuestras células. Y bueno, aquí te quiero compartir los valores y los nombres de diferentes endulzantes o edulcorantes y aquí está su poder edulcorante. Acá está la sacarosa que tiene el nivel de 1 como poder edulcorante y los que están hacia arriba son los que son más dulces que ella, tienen más poder endulzante, los que están hacia abajo tienen menos poder endulzante. Entonces, voy a mencionar algunos como ejemplo. En los naturales, la fructosa es de 1.1 a 1.5 más dulce que la sacarosa y si seguimos ascendiendo, este que es muy famoso, el aspartame y el asesulfame K, los dos casi siempre vienen juntos en los alimentos ultraprocesados. Por ejemplo, aspartame es 200 veces más dulce, sucralosa que la utilizan mucho para endulzar el café es de 400 a 820 es más dulce, neotame y asbantame que se obtuvieron a partir de aspartame pues ya han sido más dulces, ¿verdad? Y en cambio por abajo de sacarosa tenemos una serie que se llaman edulcorantes de bulto que voy a ver ahorita más adelante. Algunos ejemplos, pues, gilitol, maltitol, eritritol, etcétera. Todos ellos son menos dulces que la sacarosa. Y bueno, en cuanto a la clasificación por propiedades, pues tenemos precisamente los edulcorantes que aportan calorías y que se llaman edulcorantes nutritivos. Por eso, porque aportan las calorías, pueden ser metabolizados por nuestras células de obtener el ATP. Y entre estos tenemos a los que se derivan del almidón, como el caso de la glucosa, el esoglucosa. Y esto, pues, a través de procesos biotecnológicos utilizando las enzimas, por ejemplo, los derivados de sacarosa obteniéndose el azúcar invertido, los polioles, como los que mencioné ahorita, sorbitol, manitol, gilitol y azúcares nuevos como el fructo oligosacárido. Luego tenemos los edulcorantes intensos, que pueden ser sintéticos y que pueden ser naturales. Y estos intensos son por el gran sabor dulce que pueden dar, por el poder edulcorante. Y ellos, pues, aportan un bajo contenido calórico por gramo. Entonces, también se llamarían como no nutritivos, por el bajo aporte calórico o no aportan calorías. Como el caso de los sintéticos, que no aportan calorías. Y como ejemplos, aquí aparecen aspartame, azulfame, sacarina y dulcina. Y en el caso de los naturales, pues, tenemos uno muy conocido, por ejemplo, los glucósidos de estebiol, que es la famosa stevia. Y están estos otros que ahorita vamos a mencionar. Acá les presento las estructuras químicas de algunos edulcorantes intensos. Como pueden ver, son estructuras químicas más complejas, pero, pues, estas estructuras químicas es a las que se debe su poder dulce. Y son mucho más dulces que la sacarosa. Algo interesante, pues, es que no proveen calorías, que su uso en alimentos de dieta se ha incrementado. Y que la sacarina y la azucarosa cambian la composición de la microbiota intestinal. Y esto hay que tener mucho cuidado. Se pensaba, entonces, que eran muy bondadosos, porque podían ser utilizados por la diabetes tipo 2 y para la obesidad. Pero resulta que sí afectan la microbiota intestinal, que tiene como una de sus funciones principales fortalecer el sistema inmunológico. Y eso es muy importante. Ejemplos de edulcorantes naturales intensos. Pues, como ya les mencioné, acá están las estructuras químicas de glucósidos de estebiol, que son los compuestos que vienen formando parte de las hojas de la stevia. Luego tenemos taumatina y monelina, que son de origen proteico y que vienen también de algunas plantas. Y los edulcorantes nutritivos, que también son llamados edulcorantes de bulto, son un grupo de edulcorantes que pertenecen químicamente a la familia de los polioles o azúcares alcoholes. Y estos proveen muy bajas calorías. Sí se pueden metabolizar porque en estructura química se parecen mucho a la glucosa. Son como estos que están aquí. Aquí están viendo la estructura química del lactitol. Y esta es la estructura química del sorbitol. Y este es del manitol. Pueden ustedes verificar en chicles, dulces, postres. Ahí los van a encontrar y son muy consumidos en esos alimentos ultraprocesados. Otra de sus ventajas es que no provocan caries ni modifican la concentración de azúcar en sangre. Y bueno, en esa otra clasificación que se proporciona es por origen. Así tenemos los edulcorantes naturales y los edulcorantes sintéticos. Entre los naturales tenemos los que son de origen glucocídico, que son de la familia de los carbohidratos, como las que ya he mencionado, los monosacáridos, los disacáridos y los polioles de primera generación. Y aquí tienen ustedes los nombres. Y tenemos también los edulcorantes naturales no glucocídicos, es decir, que son de origen que no son carbohidratos. Y en este caso pueden ser proteínas, ¿verdad? Son derivados nitrogenados, como el caso de la taumatina. Pero aunque aquí hay un error, no debería de aparecer el aspartame. Pero bueno, y también tenemos los edulcorantes sintéticos. Y en este caso tenemos sacarina, ciclamato, aspartame y sucralosa, ¿verdad? Que son, estos se llaman sintéticos porque son fabricados por el hombre. Y los naturales son porque son extraídos de algún organismo vegetal. Y finalmente les quiero comentar que es importante estar al día en las investigaciones, en los resultados publicados, en las bases de datos electrónicas, sobre los efectos de los edulcorantes en la microbiota intestinal humana, porque ya se ha visto que sí están afectando a todo el conjunto de bacterias, de estos microorganismos, que forman parte de lo que sería nuestro mecanismo de defensa. Y entonces, como comento por aquí, en el caso de eritritol, sorbitol y mantitol, pues no se ha visto que afecten la composición de la microbiota intestinal. Sin embargo, lactitol, isomaltosa, gilitol y maltitol, sí provocan cambios incrementando el número de bifidobacterias en personas saludables. Además, todos estos que están aquí, que son edulcorantes de bulto, todos ellos afectan con diarrea o son laxantes, ¿verdad? Sobre todo en personas que tienen problemas de enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los alimentos procesados y ultraprocesados, sobre todo ultraprocesados, que tienen estas sustancias dentro de su composición, porque están afectando la microbiota intestinal humana, que puede tardar en recuperarse hasta dos años. Así es que los invito a leer más en estas referencias que les dejo aquí. Ustedes pueden buscar en Google Académico o en PubMed este tipo de información para profundizar más en cada uno de estos artículos que yo tomé para construir esta lección. Bueno, pues hasta aquí espero que hayan aprendido que existen, entonces, en resumen, son edulcorantes que son sintéticos, edulcorantes naturales, cuyos funciones que están sustituyendo la función dulce de la sacarosa y que tienen un poder edulcorante muy intenso. Pero también su uso, que originalmente fue para disminuir estos problemas mundiales de síndrome metabólico, obesidad, diabetes tipo 2, pues ahora resulta que su utilización puede estar afectando a la microbiota intestinal y la microbiota intestinal, como vuelvo a repetir e insistir, es muy importante para nuestro sistema inmunológico. Entonces, a cuidar lo que comemos. Bien, quedo a tus órdenes para asesorías en laura.gasos.edson.edu.mx. ¡Hasta luego!